Los que estén cansados, bajen las manos Los que estén cansados, bajen las manos Los que tienen hambre, váyanse ahora Para el que quiera poder de Dios, levante la mano ahora Para el que quiera poder de Dios, levante la mano ahora Resilva del poder, resilva del poder, resilva Resilva del poder, resilva del poder, resilva del poder Del poder, del poder, del poder, del poder No es que el bombero, no es que el bombero No apague el fuego, no dejes que el bombero No apague el fuego, no dejes que el bombero No apague el fuego, échalele al fuego Échalele al 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 fuego, échalele ¡Woo! ¡Ay, ay, ay, ay! Se ha levantado el enemigo contra mí Porque él no quiere que yo gane la batalla Pero en el nombre de Jesús yo venceré Porque conmigo andan ellos de batalla Yo sé que la batalla ganaré Porque el Señor solo no me dejará He decidido pelear la batalla Comenzando el año en el Pentecostés He decidido pelear la batalla Comenzando el año en el Pentecostés 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 ¡Balea! 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 ¡Sugar!